La HTZ-F9 es la primera barra de sonido de Sony capaz de crear una experiencia de sonido tridimensional virtual con Dolby Atmos. Este sistema, que es compatible con Dolby Atmos y DTS-X, ofrece a los amantes del cine una experiencia de película en casa. Escucha el sonido desde todas direcciones, sin necesidad de altavoces de techo ni adicionales, gracias a Vertical Surround Engine, la nueva tecnología inteligente exclusiva de Sony. Mezcla todo lo que escuches para simular hasta 7.1.2 canales de audio. Junto con S-Force Pro Front Surround, crea un sonido surround virtual tridimensional. Disfruta de un sonido envolvente a través de un sistema compacto de 3.1 canales con un subwoofer que ofrece graves rotundos. La HTZ-F9 también dispone de Wi-Fi e incluye opciones de conectividad como Chromecast integrado para que puedas transmitir contenidos desde tus aplicaciones de música favoritas. Esta barra de sonido admite la reproducción en varias habitaciones para que puedas escuchar la misma música simultáneamente por toda la casa. También es compatible con Google Assistant. Disfruta de la compatibilidad con el audio de alta resolución, incluyendo reproducción desde una fuente USB. También puedes reproducir otros tipos de archivos de música desde tu dispositivo móvil utilizando Bluetooth. La tecnología Digital Sound Enhancement Engine, HX, permite disfrutar de calidad de audio de alta resolución. La ZF9 es el acompañante perfecto para tu televisor Sony. Conectala mediante Bluetooth o HDMI, que permite controlar el televisor y la barra de sonido con un único mando a distancia. La barra de sonido también admite una función de transferencia de 4K HDR y Dolby Vision, que permite que el vídeo 4K pase por el sistema de entretenimiento en casa hasta el televisor sin perder calidad. Disfruta de la magia del cine en tu propia casa con un sonido tridimensional de estilo cinematográfico y que parece proceder de todas las direcciones. Disfruta de audio de alta calidad con la HT ZF9 de Sony.